Y en la lista de innovadores de BBC World News, informas Maximiliano Catania. Greca Parlamento ratificó el budget por el 2013. La nación y los números están aprobados por la venada y aro. En el año pasado, preausterezan todo en vez de nada, porque la registraron negocios con la creditora y todo el mundo. En el año pasado, obtuvo el más grande de los votos de los políticos. En el Parlamento, los manifestantes de los manifestantes estaban en favor de los votos de los votos. Novak Djokovic obtuvo el apocalipsis de otro lado. El serba tenista supervivenció a Roger Federer con Percep contra Uses y Percep contra Uquín en Londres, británico. Djokovic terminó el segundo día en el mundo como un culo de todo el mundo. Elefanto se puede a la Corea. El día de hoy, nominado a Koshik, sorprendió a los científicos que se puede expresar sin expresarse. La mamá se puede apagar la más importante en la vida de los que dice Salud, Né, Sirigu y Rússou y Buñal. Estudio publicó la ciencia de la Revolución de la Biología. Esto es lo más importante de BBC World News. CC por Antarctica Films Argentina